Hola que tal gente, mi nombre es Diz y en este video les voy a enseñar a cómo sacarle el máximo provecho a lo que sería su micrófono. Para esto son solamente 5 pasos los que vamos a hacer y vamos a lograr que el micrófono aumente la calidad en un 100%. Les dejo aquí un ejemplo para que vean un antes y un después. Esta es una prueba de audio realizada en Audacity. Esta es una prueba de audio realizada en Audacity. Para esto usaremos un software llamado Audacity, el cual es completamente gratuito. Para obtenerlo vayan a la descripción del video y ahí encontrarán un enlace que los llevará a esta página. Quiero destacar que este programa es compatible con Windows, Mac y Linux. Por lo cual ustedes eligen el sistema operativo que tengan y le dan click. Como siempre yo lo guardaré en el escritorio y presiono guardar. Les quedará un archivo ejecutable como este, le dan click derecho y ejecutan como administrador. Aquí seleccionan el idioma y aprietan aceptar. Luego le dan a siguiente, siguiente, eligen el directorio donde quieran instalar y vuelven a presionar siguiente. En caso de que quieran un acceso directo en el escritorio, dejan esta casilla marcada. Pero a mí no me gusta tener acceso directo en el escritorio, así que la quito. Presionan siguiente nuevamente y por último le dan a instalar. Ya instalado, presionan siguiente, marcan la casilla y aprietan en instalar. Así de esta manera se va a abrir el programa. Aquí nos muestra la interfaz, les mostraré todo lo necesario para grabar nuestro audio de manera correcta. Lo primero que les recomiendo es identificar el dispositivo de entrada, es decir, nuestro micrófono. Para esto nos dirigimos a configuración de audio, le dan click. Van a dispositivo de grabación y eligen su micrófono. En mi caso elijo el HyperX Quadcast. Vuelvo a entrar en configuración de audio, pero me dirijo a canales de grabación y elijo el número 1. Esto hará que grabemos en mono, ya que al grabar en estéreo luego se hace más complicado de editar. Cuando graben, siempre es necesario que al principio hagan un silencio de 5 segundos. De esta manera así podemos obtener un perfil o mejor dicho una muestra del ruido que hay de fondo. Voy a grabar, para ello presiono este círculo rojo. Esta es una prueba de audio realizada en Audacity. El audio me ha quedado así. En mi caso y para el tutorial, lo voy a copiar y pegar abajo para luego mostrar la diferencia al final del video. Seleccionan toda la pista para hacer las modificaciones. De lo contrario no les va a funcionar. Para esto presionan las teclas Control más Alt o seleccionan de manera manual arrastrando la flecha. Les tiene que quedar como a mí, así blanco, y hacen lo siguiente. El primer paso que haremos será normalizar el audio. Es decir que dejaremos el volumen ni muy alto ni muy bajo, o sea, como corresponde. Para esto vamos a las pestañas de arriba y seleccionamos la que dice Efecto. Luego presionamos en Volumen y Compresión y aquí se encuentra Normalizar. Se abrirá esta ventana y deben asegurarse de que los parámetros que aparecen aquí sean los mismos que ustedes tienen. Las dos primeras casillas marcadas y en el cuadro debe decir menos un decibelio. Ya le pueden dar a Aplicar, como ven los picos aumentaron y también aumenta el nivel de ruido, pero de eso nos haremos cargo al final. Nuevamente asegúrense de que la pista esté seleccionada y así volvemos a la pestaña de Efectos. Vamos a Volumen y Compresión y esta vez le hacemos clic en Compresor. Le saldrá esta ventana y aquí yo hice algunas modificaciones, así que les agrandaré el recuadro para que copien los parámetros. Una vez los tengan como yo, presionan en Aplicar. Por el hecho de que este audio es muy pequeño, los efectos se aplican muy rápido, pero puede que si ustedes ponen un audio de más de 15 minutos, esto demore unos segundos más. Paso 3. Ecualizador de Curva de Filtros. Con la pista seleccionada, vamos a la pestaña Efecto. Buscamos Ecualizador y Filtros y aquí adentro pueden encontrar Ecualizador de Curva de Filtro. Sale esta ventana y vamos a presionar aquí arriba, donde dice Valores Predefinidos y Ajustes. Nos vamos a Valores Predefinidos Originales y le dan clic a Realce de Agudos. Sé que esto les puede parecer algo complicado, pero ya cuando lo hacen varias veces les va a resultar más fácil. Aquí no hacen nada, solo presionan Aplicar. Repetimos el proceso y abrimos la ventana de Ecualizador de Curva de Filtros nuevamente. Vamos a Valores Predefinidos y Ajustes, Valores Predefinidos Originales, pero esta vez seleccionamos Realce de Graves. Aquí no hacen nada, solamente presionan Aplicar. Así de esta manera vamos a hacer que nuestra voz se escuche más gruesa. Ya que algunos picos del audio han crecido demasiado, nuevamente vamos a Normalizar. Para ello vamos a Efecto, Volumen y Compresión y apretamos en Normalizar. Dejan los parámetros como están y presionan en Aplicar. Ya casi hemos terminado, solamente falta el último paso, el cual sería Reducir el Ruido. Esta vez no tienen que seleccionar todo, solo vamos a ocupar los 5 segundos de silencio que dejamos al principio de nuestro audio. Una vez que esté seleccionado, continuaremos. Lo que haremos será ir a la pestaña de Efecto, Buscar Reducción de Ruido y Reparación y dentro de este recuadro elegir Reducción de Ruido. Se abre esta pestaña y le dan click donde dice Obtener perfil de ruido. Con esto prácticamente le decimos al programa cuál es la frecuencia de sonido que debe reducir. Ahora sí, seleccionan el audio completo nuevamente y volvemos a la pestaña de Efecto, Reducción de Ruido y Reparación, Reducción de Ruido. Se abre esta ventanita y aquí es importante copiar los mismos parámetros. Una vez los tengan, todo igual, presionan Aceptar. De esta manera el ruido de fondo desaparece por completo y ahora sí reproduzco el audio. Esta es una prueba de audio realizada en Audacity. Esta es una prueba de audio realizada en Audacity. El audio zona de pana. Ahora ya se puede eliminar el silencio que habíamos dejado al inicio, simplemente seleccionándolo y apretando la tecla de Suprimir. Para exportar el audio final a nuestro PC se dirigen hacia arriba en Archivo, hacen click luego en Exportar y aquí seleccionan el formato. En mi caso, como siempre, le doy click a MP3. Le ponen un nombre, eligen una carpeta a su gusto y le dan a Guardar. Eso ha sido todo, aquí te dejo más videos que te podrían servir. No olvides apoyar el video siempre con un like y un comentario. Espero que el video te haya sido de ayuda y ¡Chau! ¡Gracias!